Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo. Hay un solo lugar en el mundo. Hay un solo lugar en el mundo. Hay un solo lugar en el mundo. Nuestra cultura también está presente en Chile. Por ejemplo, a través de nuestra tradición culinaria. Eso, netamente chiclayante. Tenemos el ají amarillo, el rocoto, el camote amarillo. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros tenemos un restaurante en Providencia. Por eso compramos cosas del norte y del sur del Perú. Vivimos dos años en Lima y nos encanta. Somos fanáticos. Amos locotes y todas estas cosas ricas que tiene la señora acá. Delicioso. Nos encontramos en la mar de Santiago de Chile. Y sí que a los chilenos les gusta la comida peruana. Aprovechando en estas fiestas patrias, yo celebro así, como en mi casa o acá, de la siguiente manera. Nos encontramos en la bodega de sabor peruana. Desde hace un par de años empezamos a incorporar nuestros productos en los supermercados. Y a la fecha estamos en las cadenas más importantes de Chile. Creo que con nuestros productos hemos colaborado ampliamente en conquistar el corazón y el estómago de los chilenos. Hola amigos, soy Emilio Pesquera. Estamos aquí en el otro sitio de Borde Río. Referente obligado de la cocina peruana aquí en Santiago de Chile. Y hoy día vamos a preparar un piscozauro. Vamos a hablar de este piscozauro, este trago tan de la costa del Pacífico. La intención es de que nos integre antes de que nos desintegre. Y en ese sentido es que cuando a mí me preguntan de dónde es el pisco, yo rápidamente contesto el pisco es de la uva y disfrutémoslo. Y no hay más que decir feliz 28 y... ¡Wow! Que me salió bueno. El Perú se encuentra en un proceso de crecimiento económico sostenido. Nuestras empresas y marcas son cada día más valoradas en Chile. Y te lo supozóricos. Y te contó en un proceso de crecimiento económico. Perú Bueno, con el Tupo estamos en Perú hace ya casi 25 años. En Chile tenemos pocos meses, pero estamos contentos de lo bien que nos han acogido. Creemos mucho en la integración y en el intercambio comercial y de gente que estamos todo el tiempo yendo y viniendo y las familias como se han ido desarrollando tanto en Chile como en Perú. Bueno, estamos felices de haber traído lo que tenemos que es arte peruano, cosas de plata de primera calidad. Creo que la razón por la cual nos han acogido es muy bien porque Chile es un país donde la gente aprecia y valora muchísimo el arte y por eso nos han estado acompañando también estos días. UCE, Universal Student Exchange, es una empresa peruana líder en el mercado de intercambio cultural laboral con Estados Unidos. Nosotros contamos con seis oficinas en Latinoamérica, de las cuales tres se encuentran en Chile. Comenzamos operaciones en Chile en el año 2002 y de ahí hemos podido crecer de esos primeros 269 participantes que enviamos este año a más de 800 que enviamos el año pasado. Y esperamos contar este año con más de mil participantes que puedan ir a tener esta experiencia durante sus vacaciones de verano en Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alex Vera, soy el gerente general de Cines Moviland Chile. Estamos en pleno corazón de las salas de proyección. Aquí es donde se proyectan todas las películas que exhibimos en nuestras salas de cine. Moviland es una empresa peruana, filial de la empresa Cineplanet Perú, que pertenece al grupo Interbank. Moviland está presente en Chile desde el año 2005. Cada día son más las empresas chilenas que invierten en nuestro país. La inversión chilena del Perú ha alcanzado dimensiones muy importantes, basadas en tres o cuatro consideraciones. Primero, la estabilidad política e institucional del Perú. Dos, el crecimiento potencial del Perú, que es muy importante gracias a las muy buenas políticas económicas que ha implementado ese país en los últimos años. Un ambiente de negocios también muy propicio. El apoyo que los distintos gobiernos últimos han dado a la inversión chilena. Todo esto ha hecho que el volumen de inversión sea muy significativo. Hay más de 6 mil millones de dólares ya de inversión chilena en el Perú, la que es una cantidad muy importante. Y estoy seguro que, dadas las posibilidades del Perú, esta inversión va a seguir continuando en los próximos años. La integración entre nuestros dos países hermanos es cada día más dinámica y evidente. Llegaron los cachitos directos a Perú. ¡Llegaron! ¡Una casa, Llegaron! Estamos en el criadero Don Cabo. Tiene ese nombre en honor a mi padre, amante de los caballos. Yo soy criadora de caballos peruanos de paso. Este caballo tiene la particularidad de ser la silla más suave del mundo. Esto significa que su andar es muy suave, que su galope es tal vez más corto, pero es un caballo para montarlo, es un caballo que viene del virreinato. Entonces es un caballo muy suave, que si uno los ve con un jinete, prácticamente el jinete no se mueve al virreinato, porque el caballo no maltrata al jinete. Es un caballo fantástico. Y yo amo a los caballos, pero mi preferencia es el peruano de paso. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Cuánto te vuelva a encontrar? Que sea judío y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti. Cuando a la grupa me lleves, te sé tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. ¡Que viva el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!